Y baby yo sé que con él tú no la pasas bien, que yo soy el que te da placer Y conmigo te sientes segura en la cama, te hago mujer Dile que ya tú no sientes nada, como yo en la cama nadie te maltrata Mami cambia esa cara de falsa y dile Dile que ahora estás conmigo y que ya no quieres con él Que ya tienes 18 y que conmigo te vienes Tu mamá ya me aceptó, tu papá no se negó Vete y dile que esto se salió de control, de control Y esto se salió de control, y pase lo que pase Cógelo con calma tú tranquila con tu padre y se la pase Ya no tienes que andar con disfraces Inclínate bebita pa' que disfrute el paisaje Como dice Poncito, estatura dura Como dice Almayri, tengo el pan pan pa' tu cura, cura Tu cuerpo me ha llevado la locura Póntate en el carro que esta noche es incensura Tocamos pa' pie que y cogemos una agenda Apaga el celular que no quiero problemas y debajo de la luna Lento te voy a dar pa' que no lo olvides nunca Tú solo dile que no te busques más Que ya tú tienes 18, que ya estás legal, que ya estás legal bebé Dile que ahora estás conmigo y que ya no quieres con él Que ya tienes 18 y que conmigo te vienes Tu mamá ya me aceptó, tu papá no se negó Vete y dile que esto se salió de control, de control Te abren todo lo que ellos quieran, esto lo vamos a hacer a mi manera La choriz calladita pero pa' el sexo una fiera Y si tú supieras todas las cosas que yo quiero hacerte Me daría más que el tema, no, 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 del Marvel, yeah Todavía tengo preguntas y respuestas No sé si tú quisieras que tu cuerpo recorriera Solo la Chanel se ha quedado en mi piel, yeah Chiquitita con el booty grande Y déjame saber si conmigo tú te vas, yeah A tu bellaquera que no llegue tarde Te recojo bien y te entregaré malte Que Dios nos cuide pero no nos guarde Que Dios nos cuide pero no nos guarde Que Dios nos cuide pero no nos guarde Jejeje, oye, otra nota bebé mami J Asensio, oye, Coco Next Dímelo Kiko Sprint, tamo activo Otra nota bebé, yeah, 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 yeah Chau, 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 chau Gracias por ver el video.